Tengo el gusto de recibir a Sergio Bonilla Gómez, quien es el coordinador precisamente de esto, del desafío Fresnillo MX del 4x4. Sergio, platícanos cada cosa, ¿no? Sí, ¿qué tal? Que tenemos que mostrar. Platícanos un poquito de qué se trata esto. ¿Qué tal, Humberto? Y a todo el auditorio, saludos. Pues bueno, mira, fue una idea aquí de los amigos de meter los jeeps a la pista. Al principio dudamos un poquito de la capacidad de los vehículos 4x4 por las pendientes tan pronunciadas, tanto en subidas como bajadas, y calamos sin nombre, pues sí, sí hay mucha capacidad de estos vehículos. Entonces, es el primer evento que se hace de este tipo. Incluso no tenemos conocimiento que a nivel nacional, porque estos vehículos normalmente van a rutas en la sierra o a rutas en ciertos lugares, pero nunca en un lugar concentrado. Entonces, va a haber para aficionados, quien no quiera competir, solo quiera meterse a la pista, calar los obstáculos, algo más tranquilón. Ya más tarde sí va a ser competencia por tiempos. ¿A qué hora va a comenzar el evento, Sergio? Porque ahorita... Tenemos programado, mira, el día de hoy, el desfile a las 5 de la tarde. Ah, qué chido, qué chido. El día de hoy vamos a tener un desfile a las 5 de la tarde, terminará... O sea, vamos a ver los mostrotes así. Van a ver los... todo el equipo de Fresnillo, estamos invitando a los amigos de Río Florido. Fíjate que hay muchos clubes en Valparaíso, en Jerez... Hombre, yo ahorita comentaba, Sergio, si me lo permites, perdón. Yo acabo de ir a Altamira ayer, en los reportajes que anduvimos haciendo, y ahí hay uno yo así como con un charco, una lagunita, y el pasado fin de semana jugaron atascones con este tipo de camionetas, me imagino que... Exactamente, en muchos lados yo no pensaba que fuera tan... tanta gente tan adicional a esto. En la salada acaban de hacer también atascones en la laguna de la salada. Exacto, entonces invitamos a todos ellos, te digo, evidentemente va a haber atascones, va a haber los azales, obstáculos adicionales a lo que es las rampas de la pista. Oye, Sergio, y ahorita lo que llovió de agua y que está concentrada, pues le va a dar más... Le va a dar más, pero sí va a haber lugares donde vamos a echar pipas de agua para que esté bien atascoso. Pues digo que esté un poquito complicado, no tan fácil, ¿verdad? Bien. Ahora, Sergio, ¿cada quién va a competir contra su mismo tiempo? Sí. Ya la competencia. Sí, sí, lo que pasa es que en la pista, pues evidentemente no caben... Ni dos vehículos así, o sea, tres. Habrá lugares donde caben dos, pero vamos a estar soltando un vehículo, vamos a valorar si cada 30, 40 segundos, perdón, ir soltando uno y luego el otro. Se pone un cronometraje con chips, o sea, cada que pasa lo detecta la computadora y ya nos da el resultado por tiempos y se van a premiar a los tres primeros lugares de cada categoría. Pues qué padre, ¿no? Y desde principiantes y luego hay unos más modificados y más modificados y les tenemos sorpresa. Esto va a acabar nocturno como en el motocross, con juegos pirotécnicos, cohetes y todo este rollo. Y pues les tenemos también por ahí unas sorpresas muy agradables. Ok. Bueno, pues a partir de las 5 de la tarde... De las 4. 4, 4 de la tarde. A las 4, 4, 5, te digo, empezamos según la afluencia, pero sí viene mucha participación de muchos municipios. ¿Para cuántos vehículos hasta estos momentos tienes que dijeron, estoy confirmado? Mira, estamos confirmados pasaditos de 100 vehículos. Ah, pues muchísimos, ¿no? Un poquito pasaditos, pero digo, hay muchos que nomás llegan, ya ves, no confirman o no dicen nada, pero llegan. Entonces yo creo que sí, esperamos, no sé. Mira, no lo sé, pero como experiencia está muy chido. Sí, sí, digo, es la primera vez que lo hacemos y ya tenemos experiencia. Tenemos 48 años haciendo el Gran Premio Fresnillo, las carreras de motocross. Entonces más o menos ya estamos coordinados. Ahorita estamos arreglando la pista, poniendo otros obstáculos, llantas grandes de las máquinas de las minas. Claro. 5 de la tarde hoy es el desfile. 5 de la tarde hoy es el desfile. ¿Qué ruta es, amigo? De aquí del Jardín Echeverría. García Salinas, parte de Hidalgo, lo tradicional, pues. Exacto, Juárez, Sonora y termina en la pista. Ah, ok. Ya hoy va a estar alumbrada la pista, vamos a estar calando toda la iluminación y todo y pues hay algunos que le den, que le den hoy un ratito en la noche. Pero el evento, el evento es mañana a partir de las 4 de la tarde y no sé, a las 11 de la noche. Yo creo que es recomendable que se lleven chamarras, digo, los días están muy agradables, pero sí ya en la nochecita refresca un poquito. Bien. Que se vean bien armados. Sí, no, no, váyanse bien, bien comijaditos. Son siempre eventos. Hay dos cobijas. Muy familiares. Una chamarrita y la otra una cervecita. Bueno. Para calentar el, decía mi abuela, para matar la riuma, ¿no? Claro, claro que sí. Oye. El domingo no hay actividad, mira, estamos nosotros, el evento es el sábado. Sábado, sábado. Ya el domingo a lo mejor vamos a permitir que vayan, quien se quedó. Calentito. Calentito, quien se quedó con ganas, pues que le dé ahí una pasadita, algo, pero ya no con un evento formal. Competitivo. Exactamente. Sí, sí, claro. Bueno. Sergio, pues enhorabuena, no sé si quieres acotar algo más. Pues no, pues ahí los esperamos. Como saben, son eventos 100% familiares y el costo es de 120 pesos, niños menores de 10 gratis. Y, bueno, pues yo creo que están... Accesible, ¿no? Accesible. Este, digo, son eventos de alguna manera bastante costosos, pero bueno, agradecemos igual a los patrocinadores, a todos los patrocinadores comerciales, a turismo y a gobierno municipal. Perfecto, enhorabuena. ¿Vamos a dar 10 boletos, estás diciendo? Sí, vamos a dar 10 cortos. Vamos a dar 10 boletos individuales. Ok. Háblenme al 493-98-350-50. Ahorita te pasamos los datos para que ustedes ya se encarguen de los demás. Sí, aquí pasan por ellos a... A la recepción de la recepción. De la Torre Central de B15. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Ahí los esperamos. Gracias. Gracias.